y para hacer vialidad rural, ¿será cargar el impuesto o será también avanzar en el criterio de redistribución? Estos son temas que debemos conversar y que debemos discutir, y me parece que esto es importante señalar. Un minuto, asambleísta. Perdón, estoy tratando de recoger los temas que aquí se han discutido, estoy tratando de recoger como elementos para cerrar el debate. Un tercer elemento que aquí se ha discutido mucho es el tema de los recursos, y efectivamente entiendo el interés de todos y cada uno de los asambleístas, porque todos y cada uno representamos a provincias, y esperamos también poder representar un interés nacional. Pero miren, y yo aquí ya el presidente de la Asamblea me ha exonerado de la posibilidad de explicar que este año todas las leyes, absolutamente todas, están vigentes, y aquellas que, por ejemplo, por efecto de la reforma tributaria del 2007, fueron derogadas, pueden ser compensadas, de igual manera como la ley 040, por ejemplo. Todas las leyes de la 122, la 140, el FONVIA, el FONSAL, todas tienen que ser pagadas y a partir del próximo año tienen que ser compensadas adecuadamente. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Aquí ha habido muchas intervenciones de que dicen, ¿por qué las provincias más pequeñas crecen menos? Ya nos hemos cansado varios asambleístas, y no creo que ha sido suficiente, y por lo tanto tendremos que seguir discutiendo, como dice el presidente. Pero, es que estamos partiendo de una situación de inequidad. Ese es el tema, que con la transitoria de la décimo cuarta de la Constitución, no podemos dejar de pagar menos de lo que se pagó en el 2008. Por lo tanto, si en este momento estaríamos distribuyendo dos mil cincuenta, pero que mil quinientos noventa y tres tiene que mantener los parámetros de todas las diecinueve leyes, entonces la fórmula en concreto está operando sólo sobre una cuarta parte del total. Pero miren, ¿por qué? ¿Por qué Loja? ¿Por qué Carchi? ¿Por qué No Sucumbíos? ¿Por qué Napo crecen ahora menos? Yo ya he señalado, y sólo voy a poner un ejemplo más. Por la compensación del 25% del impuesto a la renta, Carchi, ¿cuál es la situación de la que parte, en este caso, la provincia de Carchi? Carchi recibe setecientos veintinueve mil dólares. Otra provincia fronteriza, no es cierto, Esmeraldas, recibe dos millones seiscientos, todos los cantones, esa es la situación de la que partimos. Mientras Guayas y Pichincha reciben treinta y tres, treinta y tres, treinta y dos y treinta y tres millones respectivamente. Y aún es injusto para los propios cantones de la propia provincia de Pichincha y de Guayas, porque de los treinta y dos millones que recibe como compensación Guayas, casi veintisiete son para Guayaquil y los seis millones que quedan se reparten entre los veinticuatro cantones de la provincia que son restantes. O en el caso de Pichincha, de los treinta y tres, treinta son para Quito y los tres millones se reparten entre los otros cantones. Por eso hay esta situación, porque todavía hay una situación, porque las leyes actuales han generado profunda inequidad, profunda inequidad. Yo les pido a los compañeros que por ejemplo defienden el Vial, el Fon Vial, vean cuánto recibe Loja por compensación al veinticinco por ciento del impuesto a la renta, vean cuánto recibe Loja por el Fonsal, cuánto recibe Loja por el Fonsal. Estas leyes han generado esta inequidad y por eso, como ahora estamos arrancando, algún momento hay que empezar, algún momento hay que empezar. Por eso ahora estas provincias crecen menos, porque partimos de una situación histórica de inequidad. Yo les pido que en esto también tengamos apertura, que no vencemos, porque a veces podemos ligar que nuestra supervivencia política como políticos está en mantener tal o cual ley que fue fruto de algún patriarca provincial. No, creo que es hora de que podamos discutir. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Lourdes Tibán, con lo que han planteado varios compañeros y compañeras. Si es necesario discutir más, precisar más, discutimos entre todos. Seguramente nos vamos a llenar de razones, como lo hemos hecho en la comisión. Por eso en la comisión tuvimos 10 de los 11 votos. Por eso, porque vemos que beneficia y que busca corregir, como ayer decía Paco Fierro en su intervención, busca corregir una historia de inequidad. Y aquí yo quiero ir más allá, decir, es cierto, ¿no? Y de ninguna manera se trata, yo soy quiteño, por favor, por Dios soy quiteño, soy asambleísta de Pichincha. De ninguna manera se trata de estar en contra de Guayaquil o de Quito, sino de también mirar el país. Aquí se ha dicho, por ejemplo, el tema de los tributos. Si es que los tributos se generarían, si es que los tributos se generarían, se pagarían, ¿dónde se generan? Guayaquil recibiría, en Guayaquil, lo que se tributa en Guayaquil bajarían a una tercera parte. Si es que se haría lo mismo en caso de Quito, los impuestos que se hacen en Quito bajarían a la mitad, si es que se pagarían, ¿dónde se generan? No podemos desconocer que este país se ha construido en función del circuito del capital. Por lo tanto, todos los cantones y las provincias, todos los cantones y las provincias han contribuido al agradecimiento de Quito y Guayaquil. Y no está mal, ahora aquí vive seguramente el 40% de la población, pero también hay que ver que con eso estamos afectando a un principio constitucional, que es la igualdad de los ecuatorianos. Y que los ecuatorianos, independientemente que nazcamos en Taisha o en Quito, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y esta fórmula busca establecer mayor equidad en el territorio. Otra cosa importante que se ha señalado al respecto, es que se dice y se utiliza unos gráficos, sin decir todo, porque los criterios, son seis criterios, población, densidad. Yo no encuentro, por ejemplo, que exista justicia, como cuando tú, Andrés, en el informe de minoría, me planteas que deben recibir más en función de que tienen más habitantes, correcto, tienen más habitantes, necesitan más recursos, pero en tu informe de minoría, me planteas que también deben recibir más, mientras más densamente poblados estén. Con lo cual, este está en el informe de minoría, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener cuatro, cinco ciudades que crecen sus recursos, pero la mayoría de nuestros 221 cantones van a tener menos recursos. Entonces, no es así. Cuando estratificamos, estamos diciendo... A ver, punto de información, por favor, son las 2 y 10 de la tarde, tratemos de concretar esto.